La paleta de colores que plasma en cada una de sus obras Antonio Soto están en estas imágenes. Aprovechando este mes de la primavera para presentar Corrientes por A. Pero, por supuesto, me estoy dando el gusto ponerle ese título a mi producción porque es todo Corrientes. Además Corrientes es muy linda. ¿Qué le parece? Apreciar algunas de las pinturas ya entran en el caso. La mayoría, como usted sabe, es la costanera, que tiene elementos para años también. Pero siempre, como yo soy de Enburucuyá, entonces siempre me echo cositas de mi pueblo. Así hay algunas cositas lindas también para mostrar. ¿Producción del año 2002 y 2013 en la gran mayoría? Así, totalmente, sí. ¿Cuál es su estilo de pintura, don Soto? Totalmente figurativa. Y no quiero aportarme eso porque me gusta de todos. Pero ocurre que hace seis años recién estoy en esto. Entonces no hay tiempo para hacer opciones. Esto es lo que me gustó toda la vida hacer. Y bueno, estoy logrando. A Dios, gracias. Porque justamente la gente, mis amigos, los conocidos, me dicen que les gusta. Y entonces me empujócito. Imagino que va a dedicar para ellos entonces, para sus amigos. Totalmente, mis famos. Porque sos la misma gente desde el principio. Hace seis años que estoy exponiendo, entonces por todos lados me siguen. ¿Hasta cuándo va a estar aquí en la Sala Adolfo Morse? 23. 22 es seguro, pero 23 no... Bueno, hasta el 22. Felicitaciones por tan linda producción. Por favor, Rosana. Bueno, no me vienen las palabras para agradecerte. Porque me asististe en todas las producciones que hice. Las exposiciones que hice, estuviste. Te agradezco infinitamente. Eso es un logro para mí. Un privilegio. Un llegado. Hermoso. Am3 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 Am series